Ahora estamos haciendo una diferente obra en lo que es nuestra planta de tratamiento de residuos, de plataforma de ingreso para descarga de camiones, que nos va a facilitar también una mayor velocidad. Estamos haciendo en este momento una obra en lo que es la calle Adagiono de Micono, donde está el centro de jubilado, de vado y cordones cunetas también ahí. Hemos terminado otra esta semana en lo que es el colegio IPED. Así que bueno, venimos con diferentes obras de este tipo, un vado y desagües también lo que es la calle Neandubay, ahí para mejorar también el tránsito en el sector y el desagüe también del lugar. Bruno, teniendo en cuenta las tormentas que llegan a veces, esto ha mejorado en un alto porcentaje, precisamente esto, la aplicación de la obra pública para solucionar los problemas de las calles. Sí, recordemos que la localidad tiene un éxito muy grande, el 90% de las calles son de tierra, el cordón cuneta, vado, no es una solución definitiva, pero bueno, se vienen haciendo gestiones, que gracias a Dios y el trabajo de un equipo muy importante en estos años, hemos logrado concretar lo que es el hormigonado con fondo de nación, en esta semana justamente de la avenida San Martín, entre la calle San Pedro y la calle Durazno, gracias al trabajo también de 2018, como presentaron el viejo plan de renovación urbana, ha tenido muchos pasos, ida y vuelta, en cambio del ministerio, y bueno, ahora a través del Plan Argentina A, hemos logrado concretar esta primera etapa del proyecto, de hormigonado, cordón cuneta, en lo que es la avenida San Martín, entre la calle San Pedro y la calle Durazno. Se siguen otras obras también en el centro, ¿no? Se siguen también diferentes obras en el sector centro, seguimos trabajando también en lo que es el mantenimiento de bombas, diferentes circuitos también de agua, también estamos en la planificación de perforaciones, también en lo largo de este año en diferentes puntos, que veníamos ya realizando años anteriores, estamos trabajando en eso, en la reparación de tanques en los próximos meses también. Bruno, ¿la lluvia ha sido suficiente? ¿Ha dado relativa tranquilidad a la localidad de Abloh, no? La lluvia ha menguado mucho el consumo, digamos, sobre todo por riego, diferentes situaciones que teníamos, teníamos altísimos consumos, sobre todo en la etapa de enero, de esos altas temperaturas, y bueno, ya no ha permitido esta lluvia no recuperar Napa, porque ello tarda meses en recuperarse, pero sí disminuir el consumo.